¿Qué es la situación inmobiliaria del rubro inmobiliario? Hay grandes rubros que tiene lo que es la función inmobiliaria, que es la compra-venta, y lo que es el alquiler o la administración de los inmuebles urbanos o rurales, estoy hablando. Hubo muchísimos cambios legislativos en leyes que afectaron notoriamente lo que es la actividad, y generaron, como decía, muchísima incertidumbre que hizo que las inmobiliarias viéramos reflejado un parate importante. En todos los sentidos, en el rubro de alquileres, se notó mucho la falta de circulación de gente, sobre todo en lo que fue fines del 2023 y principios de este año. Yo lo atribuyo, y lo atribuimos en general las inmobiliarias, a los vaivenes que tuvo la incidencia política en la influencia que se le intentó dar, beneficiando o tratando de dar soluciones a uno u otro sector, se marcó claramente ese vaiven en el funcionamiento del rubro inmobiliario. Todo parado porque no ayuda en el contexto en ningún sentido. Nosotros, como decía, que somos una sociedad, digamos, un pueblo, una ciudad que depende en gran parte de lo que es el sector agrícola y ganadero, que hoy se ve afectado, sumado a la falta de respuestas en cuanto a acceso a viviendas por créditos, o sea, concretamente, es decir, la falta de herramientas para poder acceder a una vivienda de la clase media, que hace que, digamos, se pueda mover la actividad en cuanto a lo que es la compra-venta inmobiliaria, obviamente, que repercute y hace que, digamos, todo el contexto de incertidumbre, sumado a la falta de herramientas para poder solucionar esa problemática, hace que sí, realmente esté parado. El sector inmobiliario lo ve con preocupación. Lógicamente, más allá del contexto que hoy no es favorable y haciendo un poco de proyección, digamos, hay esperanzas de que determinadas medidas puedan hacer que el rubro o el sector inmobiliario pueda volver a caminar y a funcionar con herramientas que por ahí se vislumbran en el horizonte que pueden hacer que la situación o la realidad cambie. Pero bueno, concretamente hoy es una proyección que esperamos se pueda cumplir. ¿Hay más oferta o demanda de alquiler de inmuebles? La relación siempre, y sigue siendo, aunque en menor medida ahora, hay mucha más demanda que oferta de alquileres. Yo creo que eso tiene que ver en gran parte con el costo de construcción hoy por hoy. Hace 10 años atrás, 12 años atrás, la gente tenía dinero ahorrado, lo invertía en ladrillos, hacía un departamento, chico, más grande, pero construía para alquileres. Eso, digamos, el costo de la construcción, sumado a que durante muchos años el dueño veía que la inversión que hacía, no sé, la contraprestación por la inversión era muy poca, o sea, la renta, la ganancia no justificaba el costo de inversión, hizo que inevitablemente se fuera a otros lugares. Convenía hasta hace un año atrás, o meses atrás, convenía poner el dinero en plazo fijo y no invertirlo en construir viviendas para alquileres. Entonces hizo ese contexto, fue muy desfavorable, y generó que la demanda superara ampliamente lo que es la oferta. No se va a solucionar eso, lógicamente, en poco tiempo. Se sigue, lógicamente, viendo esa diferencia entre la cantidad de demanda y la oferta, pero, bueno, digamos, es como que se puede vislumbrar en un mediano plazo otro escenario, digamos, quizás, donde se puedan, digamos, generar otro contexto como para mejorar ese desequilibrio entre la oferta y la demanda.